En el marco de la campaña electoral que arranca oficialmente este 31 de diciembre en la Comisaría de Ornato del municipio de Loja, informa a los candidatos de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales de febrero de 2021 que los únicos puntos autorizados para colocar propaganda electoral son las estafetas que se encuentran ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Los candidatos que fueron legalmente inscritos en el CNE para participar en el periodo eleccionario 2021 que sujeten por favor su propaganda eleccionaria a los establecimientos que se encuentran debidamente escritos, prescritos en la norma. Los candidatos que utilicen paredes, murales u otros espacios que no estén autorizados por ordenanza municipal se sujetan a sanciones, las mismas que varían dependiendo de la gravedad. Propaganda colocada en el centro histórico de la ciudad serán sancionadas con 50 dólares por cada una de las afiches o propaganda y la pintada de murales en cerramientos u otro tipo de fachadas de domicilios que pertenezcan a la urbe de la ciudad serán sancionadas por cada uno de los murales con 10 dólares. Asimismo está prohibido la realización de mitins en plazas, parques u otro tipo de espacios públicos. Lo único que está autorizado es simplemente caravanas de paso y eso es lo único que Comisaría de Ornato está autorizando como tal. Entonces la invitación es para que se realice una campaña pacífica y de conformidad a lo que establecen las ordenanzas municipales. La Comisaría de Ornato a través de sus 12 inspectores y jefes distritales controlarán que no se infreja lo establecido en la normativa actual vigente.